Alrededor del mundo existen casas y hoteles que presumen de tener fantasmas, y aunque algunos podrían llamarlos solo superstición, en la Ciudad de México existen cantidad de propiedades que guardan entre sus paredes las más escalofriantes historias. Este es el caso de la bella casa ubicada al sur de la ciudad, la cual alberga el más hermoso y apacible paisaje, y aunque sus actuales moradores ya no gozan de la tranquilidad que esta bella vista les debería proporcionar, nadie es capaz de negar que tan majestuosa construcción aguarda en su interior tan escalofriante presencia. Cierto día, el día en que la tranquilidad dejó de reinar, Genaro, quien es el jefe de la familia, estaba realizando su ya tan común paseo matutino, ya que con eso de la edad, a sus 70 años, es no solo conveniente para su salud, sino para sus tan avanzados problemas de circulación. No había motivos en especial para estar alarmado aquel día, pero don Genaro solo podía pensar en la fresca muerte de su primo Lorenzo, a quien amó en vida como si fuera su propio hermano, ya su esposa la señora Mónica comenzaba a inquietarse con la pérdida paulatina de apetito de su esposo, sin embargo, no quería alarmarse todavía. Genaro, gritó Mónica cuando vio que eran las 12 y su esposo aún no llegaba al comedor. Para esa hora las muchachas de 22 y 23 años ya habían partido rumbo al colegio y al trabajo respectivamente, y mayor fue su desesperación cuando pudo mirar que su marido, aparentemente hablaba solo. ¿Con quién hablas Genaro? Preguntó la señora al acercarse. Don Genaro, sin decir palabra, se retiró del jardín para realizar lo que a su esposa no le inquietara. Las próximas horas fueron de gran tranquilidad, al parecer Genaro había encontrado nuevamente el gusto por los alimentos. Esa misma noche, al llegar la hora de dormir, Genaro se dirigió al baño para lavarse las manos, en lo que parecía una noche de lo más normal. Pero después de que encendió la luz, las llaves del agua, inexplicablemente, se abrieron solas delante de él, dejando correr el agua. Mónica al darse cuenta de que el agua fluía sin descanso, llamó desesperadamente a la puerta. ¿Estás bien? Gritaba al momento en que golpeaba con fuerza la puerta. Genaro tomó control sobre sí y cerró las llaves. Pero justo en esos instantes, ambas llaves volvieron a abrirse, aunque en esta ocasión las de la bañera también. Al escuchar esto, la angustia de la señora Mónica aumentó de tal manera que ambas jóvenes ya se encontraban paradas a sus espaldas, tratando de adivinar qué le ocurría a su padre. ¿Qué sucede mamá? Dijo la más joven con angustia, sin obtener respuesta más que una señal de angustia también. Forzaron la puerta y una vez adentro, cesó el agua. Como si por arte de magia se hubieran cerrado todas las llaves. Genaro no habló sobre lo sucedido, aunque su asombro, en realidad, tampoco fue mayor a la idea de que el espíritu de su primo estaba en casa, y quizá le quería decir algo. Al llegar la mañana, Mónica se percató de que su esposo no estaba en cama, pero tampoco le dio importancia, ya que escuchaba claramente que estaba en el baño. Pero al cabo de dos horas, la señora comenzó a ponerse tensa, y mayor fue su asombro al mirar entrar a Genaro por la otra puerta. ¿Sigues acostada? Preguntó el señor algo agotado. ¿Dónde estabas? Preguntó Mónica en vez de responder a su pregunta. Pues ¿cómo que en dónde, mujer? En el jardín caminando. ¿No ves que ya son más de las diez? Mónica no quiso decir nada, aunque no pudo negar que se levantó en cuanto Genaro abandonó la habitación, y con un gran suspiro abrió lentamente la puerta del baño. Estaba segura que alguien había entrado, y ese alguien todavía estaba allá adentro. ¿Carla eres tú? Preguntó al entrar al baño. Su asombro creció cuando miró las llaves del agua abiertas. ¿Quién pudo haber dejado las llaves abiertas? Decía para sí. Caminó deprisa, y al estar frente al lavabo, un fuerte escalofrío se apoderó de ella, obligándola a mirar al espejo, donde pudo ver con claridad el reflejo de un señor vestido de negro. Después ya no supo más, debido al fuerte desmayo que le provocó la impresión. Mónica asegura que desde ese día, ya nada fue lo mismo en su casa. En todo momento se puede escuchar el agua corriendo de las llaves, como si un chiquillo travieso las hubiera dejado abiertas. De cuando en cuando las luces de los pasillos se encienden solas, y algunas otras veces las puertas se azotan como si alguien estuviera jugando con ellas. En cuanto al hombre que Mónica vio en el espejo, Genaro cree que es su primo, quien está tratando de comunicarse con ellos, tal vez porque dejó algo pendiente. Al menos eso es lo que dicen los pocos amigos que saben la historia. Aunque lo único cierto es que la familia está en espera de que algún parapsicólogo o cazafantasmas los visite para recobrar la paz que un día, dos de abril, perdieron en sus vidas. Existen casas que al poco tiempo de estar viviendo en ellas, se sienten la presencia de sus antiguos inquilinos. Esto provoca una sensación extraña que se apodera de nosotros y no nos permite sentirnos cómodos. No sabemos por qué, ni qué fue lo que ocurrió ahí, pero algo nos advierte que estamos en un lugar cargado de malas vibras, o incluso que nuestras vidas corren peligro. Carlos Arcovedo, originario de Mérida, Yucatán, me contactó para narrarme la siguiente historia que ocurrió en su familia varias generaciones atrás. Un caso espeluznante que a pesar del tiempo sigue vigente, pues en el lugar donde ocurrieron los hechos, aún se siente la presencia de una de sus tristes protagonistas. Cuando mis papás se casaron, como suele ser cuando las familias comienzan y aún no forjan un patrimonio, comenzaron a vivir en una casa prestada de la familia. A cambio debían cuidar a un tío de mi papá que vivía ahí, un hombre mayor. La casa se encuentra en uno de los barrios más antiguos de la ciudad, construido por los españoles en el barrio de San Sebastián. La casa era amplia, de techos altos y puertas amplias. Llegué ahí cuando tenía cuatro años de edad. Recuerdo que pese a ser una casa con un patio enorme, prefería jugar en la calle, algo raro para un niño pequeño. Recuerdo que en el patio mi madre cuidaba unos rosales que no florecían, plantas que mi tío se negaba a cortar. Y pese a los intentos de mi madre, nunca logró y hasta la fecha que brotaran rosas. En aquel momento Carlos siendo un niño, no entendía por qué no le agradaba jugar en el patio de la casa, pues a pesar de que éste era grande, prefería salir y divertirse en la calle. Al igual era un misterio el por qué ese rosal no florecía a pesar de los cuidados de su madre. Era común que nos quedáramos sin luz, ya que el cableado era muy viejo, y varias veces llegamos a cenar con un quinqué. En esas ocasiones me daba mucho miedo cenar en la cocina, ya que no había puerta hacia el patio, y tenía la sensación de que una niña de cabello largo me observaba desde la oscuridad del patio. Nos mudamos, pasaron los años, y de alguna que otra vez regresamos a aquella casa. Pese a la nostalgia de vivir en ese bonito barrio, siempre persistía en mí esa incomodidad de estar en el patio. Pasó el tiempo, y mi madre un día me contó una historia que mi tío le relató. Después de eso entendí por qué nunca me gustó el patio. La historia que le narró su madre a Carlos era perturbadora, incluso difícil de creer, pero esto fue lo que pasó en ese patio varios años atrás. Increíble que después de tanto tiempo siguiera incomodando a las personas que ahí vivían. Esto sucedió dos o tres generaciones atrás en mi familia de parte de mi papá. Quizás serían los abuelos de mis abuelos. En esos días la casa era dirigida por una abuela muy estricta. Prácticamente era un matriarcado. Ella tenía la última palabra en las decisiones del hogar. Con la abuela vivían sus hijos y las nietas. Por aquellos días hubo un baile y las nietas, que ya eran unas señoritas de 16 o 17 años, pidieron permiso para ir. Tras mucho esfuerzo, la abuela accedió, pero con la condición de que volvieran antes de las 7 de la noche. Cabe mencionar que en estos tiempos, el alumbrado público únicamente estaba en los puntos principales de la ciudad. Por ello, las restricciones en los horarios. Esa misma mañana, muchas horas antes de que las muchachas se fueran al baile, un señor que pasaba por la casa se acercó a saludar. Sería de madrugada, pero la abuela ya estaba despierta dirigiendo las faenas domésticas. El señor de apariencia de campesino pidió que le regalaran un vaso con agua y además que le guardaran un costal que traía y que pesaba mucho. La abuela le invitó a pasar a la sala. Eran otros tiempos. No había tanta desconfianza como ahora. Le dio el agua y le dijo que ahí podía dejar el costal que llevaba. Cuando este hombre estaba por retirarse, se detuvo enfrente del cuadro de una de las nietas, a la cual llenó de halagos. Pero qué bonita hija tiene. La abuela aclaró que no era su hija, sino su nieta. El hombre de nuevo hizo un comentario sobre la belleza de la muchacha y se retiró. Transcurrió el día con normalidad. Llegó la hora de comer y como el señor no había regresado aún por su costal, la abuela ordenó que lo sacaran al patio, que ya luego que regresara el campesino se lo daría. Pero este hombre no regresó. Pasaron las horas y las nietas se fueron al baile. Antes de que se marcharan, la abuela le recordó que debían volver a las 7 de la noche. Dos de ellas llegaron puntuales, pero la tercera tenía un enamorado, por lo que se tardó más de la cuenta. Era la nieta que le había gustado al campesino cuando vio su fotografía. Ella llegó a las 8 y media de la noche. Algo impensable en esos tiempos. La abuela enojada la regañó con severidad y le dijo que como castigo dormiría en el patio. La nieta en sollozos pidió disculpas, pero esto no la conmovió. Hizo que sus hijos la sacaran de la casa. La nieta se quedó llorando un buen rato y sus llantos escuchaban donde ellos estaban. En esa casa tenían la costumbre que después de cenar, a las 6 de la tarde, tomaban una taza de chocolate antes de dormir. Mientras todos los mayores estaban en la cocina junto a la abuela, escucharon unos gritos desesperados de la nieta por entrar, al grado de que interrumpían la charla en mesa. La nieta comenzó a decir que tenía mucho miedo, que había alguien junto al pozo que la estaba viendo, que por favor la dejaran entrar. Ante los gritos cada vez más desgarradores de la muchacha, los hijos quisieron abrirle la puerta, pero la abuela sentenció que su castigo duraría hasta que terminaran todos de beber su taza de chocolate. Ellos obedecieron y cuando iban en la mitad de su refrigerio, dejaron de escuchar los gritos. Hasta que se cansó de gritar, dijo la abuela. Cuando se levantaron de la mesa, la abuela ordenó que ya le abrieran la puerta a la nieta para que entrar a dormir. Sin embargo, cuando salieron a buscarla, la muchacha estaba sin vida en el piso. Los médicos dijeron que la causa de su deceso fue un paro cardíaco. Se veló a la muchacha y nunca se dieron explicaciones a las demás personas sobre este hecho, ya que la culpa se sentía en toda la casa. Estaba prohibido hablar de este penoso incidente. Con todo lo que implica la pérdida de un familiar, el funeral y el duelo, se les olvidó por completo el costal que seguía ahí, pues el hombre que lo había dejado no había regresado. La abuela, cuando lo vio, sintió curiosidad por saber qué contenía y le ordenó a uno de sus hijos abrirlo para ver qué es lo que había adentro. Grande fue su sorpresa que al momento de abrirlo, descubrieron que eran los huesos humanos con tierra oscura. Lo curioso es que el costal todo este tiempo había estado junto al pozo, justo en el lugar donde la nieta decía sentirse observada antes de fallecer. La teoría que tenemos es que el campesino era en realidad un brujo, que cuando vio a la muchacha le gustó y se la llevó. ¡Gracias!